Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a portalfemenino.com. Mi nombre es Mari y el día de hoy vamos a hablar de ¿Qué piensan los hombres cuando a una chica les gusta? Conoce el pensamiento de los hombres. Pero antes, quiero invitarte a que nos visites en nuestras redes sociales y en nuestro portal web que te voy a estar dejando en la descripción de este video. Ahora sí, ¡empecemos! ¿Qué piensan los hombres cuando a una chica les gusta? Seguramente te estarás pensando qué piensa ese chico que tanto te gusta. Es decir, si él también se ilusiona y experimenta ciertas emociones con tan solo pensar en ti. Muchas veces vemos a ese chico a los ojos, pero no logramos descifrar nada. Sin embargo, por la forma en la que hablan, se expresan o actúan, podemos saber cómo piensan los hombres. Por eso el día de hoy estaremos hablando de este tema. Los hombres pueden pensar en volverte a ver, sobre todo si lo tienes locamente enamorado. Pueden maquinar a qué lugar llevarte, cómo propiciar ese encuentro especial nuevamente, cómo va a vestir, porque también ellos piensan en estar perfecto. Es decir, que se enfocan en su apariencia, en su imagen, van al gimnasio y tratan de lucir guapo para ti. Por otro lado, también pueden pensar cómo llevarte a la cama. Y aunque esto te puede ocasionar temor, pues no vamos a decir mentiras. Todo hombre que le gustas, le atraiga o está locamente enamorado de ti, quiere tener relaciones contigo. Por eso, él busca la forma de ser sabio, es decir, de propiciar el encuentro especial, sobre todo si nunca han tenido relación. Por otro lado, ese chico también trata de no herirte, de no lastimarte, sobre todo si quiere hacer las cosas bien. También puede cuestionarse si ese chico es ideal para ti. Sobre todo, esto se ve en casos en que las mujeres son mayores que los hombres o han tenido mayor experiencia. Puede ser mujeres divorciadas que ya han tenido bastantes tipos de relaciones anteriormente. Por eso puede sentirse intimidado. Sin embargo, no te enfoques tanto en qué puede pensar, porque tal vez ya te está demostrando interés, atención y con las palabras si lo he hecho, ya te ha dicho cuánto le gusta. Ahora bien, ¿qué le gustan los hombres de las mujeres? Y por eso te traigo los diferentes tipos. Número uno, los hombres le gusta que las mujeres sonrían constantemente. Le gustan las mujeres alegres, extrovertidas, que cuando salgan con ellas puedan sentirse confiados y seguros. También le gustan las mujeres auténticas, que no sean conflictivas, que no sean mujeres tóxicas o tengan alguna actitud negativa. También los hombres les gusta que las mujeres amen la cocina, porque es una forma de demostrarle amor, atención, sobre todo si lo haces con tus propias manos. Así que si quieres sorprender a ese chico que te gusta, realízale un platillo especial. Por otro lado, los hombres también se enfocan en tu apariencia física y una de las cosas que les atrae son tus caderas. Así como también el buen sentido del humor, que sepan disfrutar la vida, que sean aventureras, frescas, auténticas. Así que saca lo mejor de ti para enamorar a ese chico ideal. Y posiblemente escucharás frases como que estoy dispuesto a bajar la luna tan solo para entregarte la vida. Y esto es todo, espero que te haya gustado este video. Si es así, házmelo saber regalándome un like, suscribiéndote al canal y dejándome tu opinión en la caja de comentarios. No olvides de irte sin antes seguirnos en nuestras redes sociales, como lo son Instagram y TikTok. Hasta luego.